Le miraste varo y los ojos te brillaron En cuestión de días empezaste a cambiar Su ropa de marca y su carro deportivo Fueron suficientes pa' poderte deslumbrar Y hablaba de estatus, viajes y lugares caros Reflejando el mundo en el que soñabas estar Interesada, eres una interesada De los sentimientos no conoces el valor Vender caricias falsas estás estirada Tus besos tienen precio, muñeca de aparador Interesada, eres bella pero mala Al mejor pastor le otorgarás la transacción Para ti no hay cupo ni en mi mente ni en mi alma Si no vienes de lucro ha de ser mi nuevo amor Para tu sorpresa, mira que casualidad Pronto te enteraste que no habría exclusividad Interesada, ha sido un trofeo pa' tu patrocinador De su colección tan solo eres una más Interesada, eres una interesada De los sentimientos no conoces el valor A vender caricias falsas estás estirada Tus besos tienen precio, muñeca de aparador Interesada, eres bella pero mala Al mejor pastor le otorgarás la transacción Para ti no hay cupo ni en mi mente ni en mi alma Sin fines de lucro ha de ser mi nuevo amor